Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me lo bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén actualizados de todos los temas que nosotros subimos a nuestro canal de responsabilidad social. Estamos ubicados en la ciudad de Panamá, República de Panamá, en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517 y vemos temas como contabilidad, auditoría, legal y bienes raíces. En el día de hoy quiero dar respuesta a un suscriptor de nuestro canal de responsabilidad social relacionado a la jurisdicción laboral. La pregunta del joven Luis es la siguiente. Alguien me oriente, soy panameño, trabajo en un edificio en Panamá, en El Dorado, tumba muerto, desde el 7 de enero del año 2020. En enero del 2021 cumplo un año en el edificio, trabajo para el edificio como seguridad interno. Trabajé 10 meses, 10 meses de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana y nunca me pagaron mis horas nocturnas. Ahora, hace una semana se perdió mi contrato en las oficinas de la administración y me hicieron otro contrato ahora de nuevo, indefinido, con 3 meses de prueba, donde dice que me van a pagar las 12 horas trabajadas, 8 horas en cheque y las otras 4 horas en el edificio como servicios profesionales. Me dijeron que para que no se suba el seguro y yo creo que aquí hay algo ilegal. ¿Quién me ayuda o asesora por favor? Bueno, vamos a hablar, le respondemos al señor Luis lo siguiente. Lo primero que él tiene que ver es, o entender, o explicarle más que todo, todas las personas, los contratos de trabajo están definidos por varios tipos, diurno, nocturno y mixto. Bueno, la ley dice que la jornada diurna está comprendida de 8 horas, la jornada nocturna de 7 horas y media y la jornada mixta de 7 horas. Bien, pero que dice la ley, que todas las horas en exceso, supongamos que usted trabaja en un turno diurno, el turno diurno termina hasta las 6 de la tarde. Si usted trabaja horas adicionales a sus 8 horas, eso se tiene que compensar con un 25%, con un 50% y con un 75%. Supongamos que usted tiene un horario, usted entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Pero su jefe le dijo que trabajara una hora adicional. Bueno, si usted trabaja hasta las 6 de la tarde, esa hora adicional, el empleador tiene que pagarla con un 25% de recargo. Esta empresa, que es un PH, está violando la normativa jurídica en el área laboral. Porque ya sabe que usted tiene que trabajar o 7 horas o 7 horas y media porque usted está trabajando en una jornada nocturna o una jornada mixta. Que es la convergencia de la mezcla del turno diurno con el turno nocturno. Eso que está haciendo la empresa es totalmente ilegal y usted puede reclamar en el Ministerio de Trabajo porque ya usted tenía una relación de trabajo. Ya usted tenía un contrato de trabajo. Lo que yo deduzco es que la empresa habilidosamente le hizo un nuevo contrato violentando su derecho porque ya usted tenía 10 meses de estar laborando en el edificio. Y peor aún que está haciendo algo ilegal porque le hace un nuevo contrato indefinido con un periodo de prueba de 3 meses pero ya usted estaba trabajando en la empresa. Mal puede ese PH ponerle un periodo probatorio porque eres el mismo puesto que usted está realizando. Eso de que le pagan 8 horas en cheque y las otras se le pagan en efectivo usted puede reclamar en el Ministerio de Trabajo el pago de las horas que no le cancelaron con el recargo del 25, del 50, del 75. La ley dice, el código de trabajo dice que nadie puede trabajar más de 3 horas diarias ni más de 9 semanal y si usted paga y si usted se pasa de eso entonces hay un recargo adicional. Entonces lo que yo le recomiendo es que usted vaya al Ministerio de Trabajo plantea la situación le saque una citación a la empresa para que le cancelen todos aquellos horas que no le pagaron con el recargo correspondiente. Y si la empresa se molesta usted puede presentar una renuncia justificada y por qué una renuncia justificada porque le están violando sus derechos. Primero usted está trabajando por lo que leo en su consulta 12 horas diarias y usted lo ha estado haciendo por 10 meses. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la repercusión que tiene esas 4 horas por día? Sus vacaciones tendrán que calcularse por el total de las 12 horas del 13er mes porque lo que ellos aducen servicios profesionales. Ellos están equivocados porque el código de trabajo dice que se define para que exista una relación de trabajo y dice subordinación jurídica y dependencia económica. Y si alguna de esas 2 usted se enmarca entonces existe una relación de trabajo. Mal pueden ellos decir que usted está trabajando por servicios profesionales. Ellos lo que están haciendo es la ley 52 del año 2005 habla sobre la evasión de cuotas obrero patrono. Esta gente está cometiendo un delito de evasión de cuotas obrero patronal y que puede ser sancionado hasta con cárcel a los directivos porque no están reportando correctamente lo que usted realmente tiene que devengar. Entonces, señor Luis, le recomiendo que vaya al Ministerio de Trabajo presente su situación para que la empresa le cancele lo que le adeude. Una vez más queremos invitarlo a que se suscriban a mi canal, que activen la campana para que cada vez que yo subo un nuevo video, ustedes estén informados. Y cualquier consulta que ustedes tienen, ustedes pueden hacerla a mi canal de responsabilidad social. Dios me los bendiga. Gracias.